Suscríbete wey, no mames, que pedo Hola chicos, aquí estamos con otro día más Un nuevo vídeo en el día de hoy Vamos a reaccionar a esto que nos habéis pedido Como 40 millones de veces O sea, creo que después de TikTok y memes Esto es de lo más pedido del canal Sin lugar a duda, o sea Es una locura, te vas a Instagram Ves, DMs de, por favor Albañiles, 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 albañiles Eh, aparte de otras muchas cosas Que nos dejáis, obviamente tenemos apuntadas Y si tú también quieres recomendarnos cositas Para que reaccionemos en Instagram Mandas un DM, nosotros lo apuntamos Y si quieres charlar un poco nos dicen Hola guapos, que tal estáis, y yo te digo Hola tío, que tal, o hola tía, que tal Un besazo enorme para allá, y te mandamos Un saludo, hablamos un rato, y todo lo que tú quieras Así que, se te olvide decir algo importante, hombre Que nos vamos a ir a México, nos vamos a ir a México Y por Instagram estamos anunciando Eh, hasta que día estaremos En Ciudad de México, que fue el primer destino Que confirmamos, cuando llegaríamos a Guadalajara Aún no dijimos cuando nos vamos de Guadalajara Al llegar a 20.000 en Instagram, ya sabéis Diremos hasta que día estaremos en Guadalajara Y cual será nuestro siguiente destino Así que nada chicos, vamos allá Sin más dilación, vamos a reaccionar A los albañiles más divertidos de México Tengo muchas, muchas ganas Porque estos vídeos me suelen encantar, la verdad No, no tienen por qué ser albañiles Porque todavía no vimos ninguno de los albañiles Pero memes, tiktoks y todo eso, la verdad Me encanta, me lo paso súper bien Y vosotros también, así que genial Así que nada chicos, vamos allá Antes de nada, obviamente te pido que te suscribas ¿Por qué? Porque andaría a Lesa, dos vídeos diarios Dos vídeos diarios para ti, que te lo pasarás genial Así que suscríbete para no perderte nada Bebé, te quiero He de decir que en España también los albañiles a mí me parecen graciosos O sea, son los típicos personajes que están como una regadera Así que no me quiero imaginar en México Así que nada chicos Sin más dilación, vamos allá Dentro vídeo Chicos, el canal es Michael Schumacher Ostras, me parece súper raro Porque es súper parecido al Al de Fórmula 1 Así que nada chicos, si más dilación Pero qué hace ese con un Ya empezando, qué hace con una cosa en la cabeza No sé Estamos viendo esto solo así, la verdad Y no entiendo que ¿Por qué tiene un caldero en la cabeza? Y parece que tiene la bolsa del cemento puesta de ropa Sí, la verdad No es, no es, no es Hola mi gente Saludos para toda esa gente trabajadora Que ya está trabajando O ya va rumbo a sus trabajos En especial para todos sus morros Que apenas empiezan esto de la construcción Échenle ganas mijos Nadie nació enseñado Todos empezamos desde abajo Ya sea barriendo Lavando platos O cualquier otro trabajo Ánimo mi gente No se rajen Es duro para ustedes Pero todo se puede en esta vida Echándole ganas Saludos ¡Hola, hola, hola! Y es, como dicen en Italia Y en Florencia Una verdadera ¡Hola, hola! ¡Tenia Park! ¡Hola! Ese día es el mejor Ese día es el mejor Preguntando ¿En qué trabaja el chaparro? ¡Suscríbete al caparro! ¿Por qué no chambiaste ayer? ¿Qué haces? ¿Qué sientes ahora en las alturas? Me siento algo, algo bien. ¡Vamos! ¡La casa está abierta! ¡Voy a vomitar! ¡Voy a vomitar! ¡Va a vomitar! Está roto, está roto. ¿Qué está haciendo? Está cogiendo de ese lado... Vamos a ver, esto es surrealista. Estaba cogiendo la arena del mismo sitio donde estaba la otra a dos centímetros, metiéndola en un cubo y del cubo verterla. ¿No nos va a dar una palabra, bro? ¡Pum! ¿Qué? ¿Con las palas volteadas, cabrón? Ah, no, eso ya lo vimos. ¿Volteadas con las patas, con la cuchara para arriba? No mames, no mames. ¡Ey! ¿Con la cuchara a la mezcla, cabrón? Así, pero volteada, 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 haz de cuenta que haces a comer comida en caldo, en caldo. ¡Y! ¡Hijo de... ¡Qué guapo! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¿Ajajaja! ¿Qué más se te ocurre? ¿Eh? ¡No! ¡No, pinche vi! ¿Qué más se te ocurre, güey? Ah, te estás pasando de lanza, güey. ¿Qué más se te ocurre, güey? ¡Eh, no más! ¿Eh? ¿Qué más se te ocurre? ¿No? No, no, pues unas montañitas, ¿no? Unos rayos en las nubes. ¿Qué más se te ocurre, güey? Pero andas mal, güey. No, no la detalles. No la detalles. ¿Qué más se te ocurre, güey? No la detalles, no la detalles. Ah, para, 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 para. Te lo va a arreglar, lo va a arreglar, lo va a arreglar. ¡Ajajaja! ¡Ah, güey, chica, diga! ¡El signo de Batman, vato! ¿Eh? ¡Hala, ala, 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 ala! ¡Hala! ¡Hala, ala, ala, ala! ¡Oh, no me lo hubiera imaginado nunca! Yo había visto... Yo una vez viera la tele en un programa que había así, era como de muy mal pensados, y de repente parecía que estaba haciendo un nepe, realmente. Pero no era un nepe, era unos pies y las piernas, ¿entiendes? La forma así y así. Y de repente como un payaso, y yo flipando y yo diciendo, madre mía. Me acaban de sorprender. Te quisieras que fuera un nepe, ¿eh, güey? ¡Sí, güey, no digas que no, ándale! No, 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 no mames. Escríbete, güey. No mames, ¿qué pedo? El talento no te garantiza nada en este mundo. Una buena educación no te garantiza nada en este mundo. El mundo está plagado de personas inteligentes que nunca han logrado algo importante. Es cierto. Este mundo está lleno de individuos talentosos que nunca lo consiguieron. El mundo está lleno de niños con educación costosa que son superados por los desertores de la escuela secundaria. El talento no te llevará a ningún lado si no trabajas para ello. El talento no te llevará a ningún lado si no tienes corazón. El talento no es nada si no tienes agallas. El que tiene más hambre para llegar a la cima siempre llegará antes que el tipo talentoso. Tal vez no de inmediato, pero al final el lobo siempre gana. Al final el trabajo duro siempre gana. Al final el corazón gana. El valor gana. Al final quien esté más dedicado para llegar a la cima ganará. ¿Cómo puedes vencer al tipo que hará lo necesario para hacer que suceda? No puedes. El trabajo duro siempre supera el talento cuando el talento piensa que es demasiado bueno para trabajar duro. Tener talento puede ser una bendición. ¿Hubo algún problema con los albañiles o algo? No sé. Con el mensaje último, ¿no? Supongo que igual es porque son los que más duro trabajan igual, ¿no? Igual es por ello. Puede ser, sí, puede ser. Qué heavy, la verdad, en verdad. Es verdad eso de que en plan el trabajo albañil, pues, a ver, es un trabajo... Duro. Joder, bastante duro la verdad. Pero bueno, es gracioso verlos porque dentro de su trabajo duro se lo pasan bien. Y eso es nice. O sea que está guay, tío. Pero si hay algún albañil que nos mire, felicidades por tu gran trabajo. Siga ahí... Al pie de la pala. Ahí está, al pie de la pala. Me gustó este, al pie de la pala, espectacular. Y nada, toda la suerte del mundo para todos los albañiles. Qué guay que se lo pasen también y que tengan tan buen humor, al menos casi todos. Por lo menos aquí en España, cuando te vas una hora así, casi todos los albañiles tienen buen humor. Se están partiendo el culo, contando chistes. Sí, y eso que se están dejando el lomo trabajando. Pero es genial, es genial. Así que nada chicos, gracias por estar aquí un día más. Un besado enorme a todos. Suscríbete, deja tu like. Si quieres más albañiles, déjanos en los comentarios. Por ello estamos leyendo. O también por DM en Instagram, que es por donde más os leemos. Así que nada chicos, un besado enorme. Os queremos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!